Instructivo para teletrabajar en la Semana de la Movilidad. 1. Verifica que tus actividades sean teletrabajables. 2. Solicita a tu jefe el permiso para teletrabajar durante la semana del 22 al 26 de septiembre. 3. Acuerda con tu jefe las actividades que realizarás durante la jornada de teletrabajo. 4. Verifica que cuentas con equipo y conectividad en tu lugar de teletrabajo. 5. Cumple con tus tareas y mantente disponible y en contacto con tu equipo de trabajo durante toda la jornada. 6. Cada jefe deberá enviar el listado de teletrabajadores a su cargo al área de gestión humana.